Hola amigos Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí viendo televisor contra el camino hacia el jardín, ahogándose... ...para el camino de Bolívar en el jardín llamé a... a mi negrita bella Nori a venir para acampar al jardín y bueno, y también también a Katy, a mi negrita, pero no me respondió el mensaje me llamó Glenn, me llamó La Habana me llamó el Colombiano Viparse me llamó Aguilera, ayer entre otros más compañeros, amigos míos bueno, ya llegan los mil... me sigo que hoy lunes de fines 25 de julio 2011 morocho de uno, chao